Y para no hacer tanto alarde, esa mujer de quien hablo, es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio, a ti que cargaste en tu vientre, tu olor y cansancio, a ti que te veaste con orgullas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti rosa fresca de abril. A ti mi mujer que soy, a ti te dedico mis besos, mis ser, mis victorias, a ti mi respeto señora, señora, señora. Y para no hacer tanto alarde, esa mujer de quien hablo, es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. Feliz día de las madres.